El Algeciras Club de Fútbol y lo que está siendo la campaña de abonados. Poco a poco vamos conociendo algunos detalles y parece que va muy bien la venta de abonos. Es una muy buena noticia. El Algeciras Club de Fútbol continúa con esa campaña de abonados en la segunda fase de cara a seguir sumando aficionados de la nueva temporada. Con el telón de fondo aún de conocer el titular del banquillo, poco a poco los aficionados de la pasada campaña van engrosando el número que en poco podría variar de los 3.000, al menos en las afirmaciones aparecidas en algunos medios de comunicación y a través de las redes sociales. Semana, por tanto, clave. Lo que resta de la actual y la próxima antes de llegar a la Feria Real de Algeciras, una feria que cambia, como sabemos, el ritmo habitual de los aficionados.